Somos diferentes, somos diferentes, DJ, Marcos DJ, Marcos DJ, Marcos DJ, Marcos DJ, originalidad, calidad y tecnología, estilo rock, toda la música. Que tiene capacidad, experiencia y lo más importante, está solterito. Eso me gusta. Prepárate para disfrutar y bailar con los ritmos más escuchados. No me busques que aquí no queda nada de nada. Me hace ram, pam, 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 ram, pam, 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 pam. Llegó tu Sansón, el que a la vaina le pone el sazón. Tele a fulanito, que me tiene loca a mí, pero en la noche está listo. Hoy no tengo reloj, ahora me voy para tabajo y llego cuando quiero yo, yeah. Llora, nene, llora, llora, todo el mundo tiene reemplazo. Llora, nene, llora, llora. Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 pam. No me busques que aquí no queda nada de nada. Me hace ram, pam, 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 pam. Tengo otro que me lleva a la disco a pelear DJ súbelo, súbelo, que esa música me encanta DJ súbelo, bailando apretadito Hasta que lo bote Me compré una mansión a base de cadera Me compré una jupeta a base de cadera Me compré una roleta a base de cadera Que yo te me muevo y te saco la pechera La cintura baila chachacha montada en cajebola Y si te vas tranquila, que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal a mí Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte De cual Es que me gusta todo Esta avenida no va pa'l mole Ella sabe que le llego a tono un cole La rap te me gusta ponerle en Ford El yoga es lash, la camisa es mole Como la dieta que está por ti Me controlo y me quedo quieto Aunque quiero comerte todo Ahora con otro con quien vacino en la pista Algo se no me insista Da muchas vueltas parece motociclista Ninguna cosa no te aporta Tengo este body y si no se deporte ¿Cómo no? Nada va a ser que me importa Porque mi brújula se cambió su norte Cambió desde que te fuiste tú Tendencia entera ¿Por qué? Porque ella me da La mamá de 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 la mamá Chiquiripay, chiquiripay Yo te imagino en 20 poses diferentes Vente que no pa' Molín De Brocon Swing Tenemos la Cone desde Canarias a Medellín Yo no sé quién es usted pero hoy no la dejó dormir Todavía no la probó y yo sé que está pa' repetir En el taxi La conocí caminando por un backstreet Estaba sexy Pero tan sexy Que por poquito arrollamos un tipo Y chocamos el taxi Era el chofer El que dijo, oye, mira a esa mujer Está dura, dura, que dura Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo Dinero, visa, que chula Lula, con culo de mula Y no le tengas duda Pero si estamos solitos mucho más Má, má, má Tini, tini, tini Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigas Amigo, porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Una perrena que me provoca Y vamos a darle Duro, duro Papi 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 Duro Papi Guay, te deja coger Tra, 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 tra Dale pa'lante y coger Tra, 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 tra Guay, te deja coger Tra, 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 tra Estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama Pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 pom Ponle carne a mi sazón, son, 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 son Chocato eso con mi bom, 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 bom Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a mi sazón, son, 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 son Chocato eso con mi bom, 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 bom Espero tu call, vete, dame el gole Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la...